Sé que estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota Sala a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas Cuando, yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor Que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho Hermosa, con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti, pero su tiempo estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady Aquí estaré, cada día esperándote Imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él Aquí estaré, por las noches pensándote Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré Ando, todo el tiempo esperando Cuando, por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz si no llores Cuando, tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza, ma lady MTC, Manuel Turizo KCO Beat Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc Se que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Yo pedí la cuenta pero se tardó O no llegó, o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos Y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas Yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena No hay nada que no suena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby, escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones Donde no lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa si tú me regañas No hay nada que no tengo No hay nada que no tenga su maña Pero a quien engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues volviendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Si tú sigues volviendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confundido Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y yo solo quiero darte un beso